Señoras y señores, esto es Puerto Rico Gany con ustedes, Edgardo Seneb. Dice, si tú quieres sol y arena, nos vamos pa' culero, te llevo a bailar plena y bajamos a la vela, te llevo a ver un son, ser un bote en la palguera, te pide lo que sea que esté puesto pa' el problema. Así que ven y suelta ese estrés y déjate, va por las olas de la playa, que este sol tropica, quite de nosotros tu sabido mala, ay, que bien se vive en Puerto Rico, ay, que bien la paso aquí contigo. Vamos a darle la vuelta a esa isla entera, paramos en Loíza y nos damos una cerveza, vamos a pasar el wiki en palomino y caco, te pide lo que sea que esté puesto pa' el problema. Ay, que bien se vive en Puerto Rico, ay, que bien la paso aquí contigo. Ay, que bien se vive en Puerto Rico, ay, que bien la paso aquí contigo. Ay, que bien se vive en Puerto Rico, ay, que bien la paso aquí contigo. Ay, que bien se vive en Puerto Rico, ay, que bien la paso aquí contigo. Ay, que bien se vive en Puerto Rico, ay, que bien la paso aquí contigo. Ay, que bien la paso aquí contigo. Es la cosa. Oh, yeah, yeah, yeah. ¡El Carlos Pancel! Como para el 2019, de hecho, o sea, no se recuerdan, pero pasó tiempo, ya estábamos por acá, hemos pasado por estos estudios y ahora decido que me den la oportunidad de volver. No, no, para nosotros, ¿y dónde podemos conseguir los temas? Mira, está en Spotify, me pueden conseguir en Instagram, bajo el Carlos Cerez, está en todas las plataformas digitales, pueden conseguir la música, mucha música original y esta pues la estamos promocionando ahora en todos los canales por ahí también. Excelente, gracias por estar con nosotros, fuerte el aplauso para nuestro amigo, excelente brother, y así comenzamos señores y señores, hoy Puerto Rico.